Creemos de verdad que los cuidados paliativos son necesarios, deben ser considerados como un derecho del paciente y no como un privilegio y creemos que es la mejor manera de conseguir el desarrollo de los derechos y autonomía de los pacientes, garantizar una intención integral y de calidad durante el proceso final de la vida, con la finalidad de que las personas con enfermedades avanzadas y terminales mueran dignamente. Y esa dignidad, señoritas, creemos que supone morir sin sufrimiento físico o espiritual, acompañado de los seres queridos, morir bien enfermado si se desea, pudiendo rechazar tratamientos médicos que no se desean o que no hacen más que prolongar la vida de una manera inútil. Es curioso cómo el término eutanasia, y lo saben, en su sentido etimológico, viene del griego y significa buena muerte. Y una de las primeras referencias, al menos que yo encontré en un texto clásico que hace referencia a eso, a la eutanasia, dice Considero que el médico no solo debe restaurar la salud, sino mitigar el dolor, así cuando conduce a la cura como cuando es útil a un suave tránsito a la muerte. Y creo que esa definición está mucho más cerca de los cuidados paliativos que de lo que en la actualidad entendemos por eutanasia, con lo cual ese sentido originario de verdad que parece que se ha ido perdiendo.